Bueno, aquí me encuentro con una agradable sorpresa y es el amigo, el amigo famoso de aquí de Nueva York y de todos los Estados Unidos con Christopher, ¿cómo estás? Muy bien, aquí se lo paso la gente que tiene en mi país voy a agradecer los desconocimientos que reciben clientes y aquí estamos Tienes tu flow, ¿no? Te gustan las gafas, te gusta la fama, ¿no? Así es, la frantera hay que estar activo con el flow Bueno, para la gente que no sepa Christopher siempre quiere ser periodista y es más, ya está haciendo algunos programas de televisión y hace día le dieron una sorpresa en Telemundo que va a ser uno de los reporteros de Telemundo acá en Nueva York ¿Muy contento con esa noticia? Sí, muy contento es una experiencia muy buena que voy a tener creo que es una experiencia que suelo disfrutar y voy a tener una ventaja encontrar con la voluntad de la ciudad y en la universidad así que es muy contento Quiero escucharte cantar porque sé que eres cantante eres fan de J Balvin de Maluma pero creo que principalmente de J Balvin, ¿no? Cuéntame algo de J Balvin el dibujo en J Balvin para el mundo no 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 ¡Ah! ¡Bravo, bravo! Aquí estoy yo, Christopher Álvarez. Acá tiene un salido muy especial. Sigue aguchando todos mis sueños. Esto es posible. Yo estoy dejo acá. Christopher, muchas gracias. Dios te bendiga. Y sigue triunfando, te lo mereces. Estamos aquí celebrando el Tito Festival.